Miércoles de pasión intensa y desmentidas monumentales. Lo sabías. No tenía idea de que él había sido. No me salgas con mentiras. Yo soy Ariana Suárez. Y yo Valeria Gómez. Bienvenidos a You News, en noticieros digitales de Cata Media. Veamos los titulares. Mary Jo en problemas. María Josefa Coronel salió a decir que ella le había advertido a Nebot sobre Pablo Muentes. Y el bigote respondió que ella es mentirosa. Y en la semana del 8M, más violencia contra la mujer. El caso de la violación en grupo de una alumna de un colegio de Guayaquil fue lo primero. Y hoy el alcalde de Cuenca tuvo que pronunciarse sobre un abuso en su propio municipio. Se desmayan por Milén. El jabo fue a su colegio de la infancia y al dar un discurso, un alumno se desmayó. ¿Qué hizo el león? Se lanzó un chistardo. Ay, la amistad. Esa construcción de la familia que escogemos. Un amigo bien escogido es como un tatuaje. Decidiste hacerlo probablemente borracho, pero va a estar contigo en las buenas y en las malas. A menos que seas político ecuatoriano, claro. Si no, pregúntenle a María Josefa Coronel. La histórica expresentadora de Tel Amazonas, que aparte fue presidenta del Consejo de Judicatura, está en todo el centro de la polémica. En el marco del caso Purga, que terminó con la detención del ex asamblista social cristiano, Pablo Muentes, Mary Jo decidió hablar. Y salió a decir que ella ya sabía todo y hasta le advirtió a Nebot. No sabía. Oh, el señor Muentes. Oh, ¿qué ha hecho? Ah, no sé. Ah, ya él. ¿Y en algún momento se advirtió a los líderes del Partido Social Cristiano sobre esta presencia incómoda en las cortes? Por supuesto que sí. ¿A quién? A Jaime Nebot. Y esto, por supuesto, no pasó desapercibido. No, no. Hoy, en la posta, el presidente del PSC, Alfredo Serrano, fue enfático al decir que él mismísimo Nebot dijo que era una mentira bien grande. Le consulté anoche a Jaime ese tema y me autorizó a decir hoy día que es falso de falsedad absoluta. Miente, María Josefa Coronel. Sí, miente. Y algo muy grave en ella. Ella era funcionaria pública. Y no denunciarlo, obviamente, se convierte en cómplice. Pero como si eso no fuera poco, Jaime Nebot mismo desempolvó su Twitter y sacó un comunicado donde decía, entre otras cosas, que es absolutamente falso que ella le haya advertido sobre algún accionario ilegal de Pablo Muentes en el campo de la justicia del Guayas. Pero el bigote más poderoso de este país también le recordó a Mary Jo que ella, como funcionaria a cargo, tenía la obligación de reportar y denunciar cualquier irregularidad. Es que parece que Mary Jo no se ha dado cuenta que es delito ocultar ilegalidades. Todo este maldito sistema está mal. Pero es hora de prepararnos. Este viernes se viene el 8M, el día en el que se rememora la lucha por los derechos de la mujer. Ya saben, ese día en el que las marcas de todo el mundo, que generalmente ignoran las necesidades y carencias femeninas, pintan todo de rosado para hacerse pasar como deconstruidos. Cerveza para mujeres. No la veo, ¿ah? En Pilsen Callao decidimos hacer algo especial por este Día de la Mujer. Y como no será de irónica nuestra vida, que justo en esta semana pasan cosas espantosas contra las mujeres en Ecuador. Ya nos habíamos horrorizado con el conocimiento del caso de una violación en grupo por parte de estudiantes de un colegio privado en su viaje de graduación. Jorge Adrián Zumba Zambrano le pone escopolamina en el vaso de la niña. Y fueron luego los tres jovenzuelos y la llevaron desde el restaurante, la metieron al cuarto. Mi conciencia estaba drogada con la escopolamina y pues criminal, adolescente criminal para violarla. Pero Guayaquil no es el único horror como para meterle turbo a una semana bien pero bien violenta. En el municipio de Cuenca se reportó un caso similar. Acá, en cambio, fue una violación por parte de colaboradores del municipio a una compañera. El revuelo ha sido tal que hasta el alcalde Cristian Zamora tuvo que salir a hablar. Porque quienes estarían presuntamente involucrados son funcionarios municipales. Bueno, son personas que trabajaban en las áreas de comunicación, tanto en la municipalidad cuanto en etapa EP. Así es, qué bueno es tener el recordatorio de que sin importar el estrato social, el trabajo, la edad o si es un amigo del colegio que conocías desde la infancia o un compañero de trabajo, siempre puede haber un violador en el entorno. Si crees que una niña, niño o adolescente está siendo víctima de abuso sexual, no dudes, denuncia. Pero bueno, terminemos con una noticia tranquila. El presidente de Argentina, Javier Milei, decidió abrir el periodo escolar argentino en su escuela de la infancia. Desde luego, el Javo utilizó este evento para hablar de cosas muy divertidas para los adolescentes, como su intervención en Davos y el recorte presupuestario. No obstante, al parecer, la muchacha adolescente no aguantó. Si hay mucha gente que es socialista sin saberlo. Tan estremecedor que me paré ahí en Davos y casi que le dije a ustedes son todos unos zurditos. Pero sí, nada como decirle zurdito a un estudiante que no desayunó para darle deleite a otros adolescentes. Postdata es la primera vez que siento que Milei está hablándole a su gente con su misma capacidad emocional. En todo caso, ustedes no caigan, dejen su like, comentario y suscríbanse con campanita. Vean que le estamos metiendo full ñeque. Ñeque, ñeque. Y si quieren bailar, que sea así. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que mañana haremos un en vivo del detrás de cámaras de You News. Un abrazo y nos vemos mañana. ¡Yay, yay, yay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!